No me digas nada, quédate callada Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte y todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asunto de amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambien la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte Oh no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote No me amargarás la vida Si me hubieras dicho que era Esa nuestra despedida Esa nuestra despedida Todavía estaría rogándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la herida No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Tú te fuiste de mi lado Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Tú te fuiste de mi lado Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdicheado Es un mundo desdicheado Si me hubieras dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Te miré Estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor, que tarde comprendí contigo, tenía todo y lo perdí Te miré con tu melena al viento y tu mirar al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor, hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodó, surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor, no, y fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Y ya pa' que quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Por tu maldito amor Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Tengo que olvidar Si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño Es mejor no verla más, no la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió, con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque malpadellas Aunque malpadellas Aunque malpadellas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para ti. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Eres tú. Unos ojos bañados de luz. Si me hubieras dicho que era, aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubieras dicho que era, esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote, ya no me ahondarás la herida, todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida. Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdichado, si me hubieras dicho que era, aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Está al revés, es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era, aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Música 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 Yo lo quiero mucho, porque siente todo, lo que siento yo, ven junto a mí. Música Quiero que tus manos, me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Música Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses, como tú me besas, y después te vas. Música Yo comprendo, que mi alma en la vida, no tiene derecho, de quererte tanto. Música Pero siento, que tu alma me grita, me pide cariño, y no más, no me aguanto. Música Música Que bonito soy, si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño, que quisieron tantos, me lo diste a mí. Música Que bonito, amor. Música 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 El final, se acerca ya, lo esperaré, serenamente. Música Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras, jugué, sin descansar, y a mi manera. Música Jamás, viví un amor, que para mí, fuera importante. Corté, corté, solo una flor, y lo mejor, de cada instante. Viajé, viajé, y disfruté, no sé si más que otro, cualquiera, si bien, todo esto fue, a mi manera. Música Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Música Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Música 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 Hoy sé, que firme fui, y que afronté ser, como era. Música Y así, logré vivir, pero a mi manera. Música Tengo que fingir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Música Música A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, Música Música Todavía lamento, aquel día cuando te perdí, Música A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, Música Todavía te amo, y ni por un minuto, yo te pude olvidar. Música Todavía te amo, y ni por un minuto, yo te pude olvidar. Música A pesar de saber, que el amor de los dos, siempre estuvo prohibido. Música Y todo lo que hicimos, fue muy escondido, para no hacer sufrir, a quien vive conmigo. Música A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido. Música Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que a mi me sucedió. Música 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 A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido. Música Que a mi me sucedió. Música Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes. Música Porque yo no he podido frenar el corcel, que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. Música Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer. Música Música Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Música Porque al paso del tiempo jamás me encontré, ningún otro ser. Música 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 Estas son las mañarillas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Música 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 Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Música 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 Si yo pudiera bajarte, las estrellas y un lucero, para poder demostrarte, lo mucho que yo te quiero. Música Música Con jazmines y flores, este día quiero adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Música 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 Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Música Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas. Música Se tiene que sufrir, cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Música Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Música 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 Que adorarlas Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito El occ тяжел occasionally Yo no sé cómo voy a pagarlas Yo no sé cómo voy a pagarlas Yo no sé cómo voy a pagarlo Yo no sé cómo voy a pagarlo